Buenas noches. 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 les dejé una tarea ¿quién se recuerda de la tarea que les dejé ayer? no, no me digan que nadie se acuerda de esa tarea Carla, ¿usted se recuerda de la tarea de ayer? no me acuerdo Andrés, ¿se recuerda de la tarea que dejamos ayer? Buenas noches, Ángela Ángela, ¿usted sí se recuerda de la tarea? no, eran de las 4P perdón, ¿no la escuché? no, eran de las 4P las 4P, no, no, no esa la estábamos explicando a ver si se acuerdan de esa tarea Carla, pregunto ¿por qué está revisando en sus apuntes? no eran las preguntas no eran las preguntas no, no eran las preguntas bien, son bromas no he dejado ninguna tarea lo único que quería ver qué tanto les podía convencer si había o no había dejado tarea le dije quizás expresó mal de algo que quería y no le capó quizás hizo malas expresiones ¿verdad? levántenme la mano y dejó la tarea no, no hemos dejado ninguna todavía solamente era para entrar en ambiente esta noche ok este, una pregunta dígame yo no he podido ingresar a la plataforma que hice de la cuenta y todo eso no sé si otros tengan problemas con esto porque la verdad le doy el correo le doy contraseña y nada yo también tengo el mismo inconveniente ya les escribí a los chicos que supuestamente son los encargados del curso les escribí le puse captura también y nada no sé así que si deja tarea no vas a saber cómo hacer perdón ahí le comprendo no, no se preocupen no he dejado tarea ya vamos a explicar un poquito permítame de esta forma creería yo que ya nos van a responder porque han estado un poquito ocupados los chicos por ahí y por eso no nos han dado una respuesta inmediata pero el día de mañana yo me comunico con ellos para que nos ayuden ahí los de soporte técnico y las disculpas del caso el día de ayer nos quedamos platicando un poquito sobre las 4P nos quedamos platicando el día de ayer que eran esto de las 4P para qué servían etcétera y decíamos que al final de la historia las 4P pues tienen un impacto en nosotros pero ahora viene la otra pregunta interesante yo sé que fácil de responder si yo le pregunto en este momento cuál es la diferencia entre el marketing convencional y el marketing digital usted me contestaría lo siguiente dos puntos quién se anima a contestarme cuál es la diferencia entre el convencional y el digital el marketing digital es el uso de las redes sociales y el marketing convencional es por ejemplo la paya publicitaria los anuncios y eso ok gracias Katherine Jesús a mí me llamó la atención un ejemplo porque ya avancé un poquito en el aula con respecto al periódico por ejemplo en su momento la principal fuente para hacer marketing en su momento y de hecho era más caro porque si no mal recuerdo creo que eran como bueno por hoja completa eran como 600 dólares casi 700 dólares solo por un para salir en una editorial verdad y en su momento actualmente pues las empresas mejor optan por ejemplo por Facebook Business y te dan opciones hasta de 3 dólares para llegar por ejemplo a 10.000 personas entonces es como un ejemplo práctico entre marketing digital y el muy marketing excelente Jesús gracias y esa y Katherine esas son las grandes diferencias que hay entre esos dos pero para que tengamos un poquito más de contexto vemos al lado derecho de mi pantalla todo lo que es el marketing convencional y al lado izquierdo de mi pantalla tengo todo lo que es el marketing digital empecemos por el marketing tradicional en el caso del marketing tradicional decíamos el día de ayer perdón decíamos el día de ayer que en algunos casos obviamente estamos hablando de diferentes generaciones en algunos casos usted y yo quizá no somos de los que leemos las noticias a través del periódico pero quizás tenemos alguien en nuestra casa que si lo hace quienes tienen alguien que lee noticias en el periódico todavía la mayoría que tenemos ya son nuestros abuelitos o nuestros padres dependiendo de la edad que nosotros tengamos posiblemente nuestros padres que son amantes del periódico hay señores que están suscritos y es posible a todos los periódicos y ahí se va la pensión que ganan porque se suscribieron al periódico A, al B, al C, al D y si sale un F también se van a suscribir al F porque las noticias del A no son las que están en el B Evelyn no la escucho Evelyn hola casi no la escucho permítame 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 ok entonces continuamos por eso decimos que obviamente las personas mayores son las que en la actualidad están leyendo todavía el periódico y es parte de la forma en la que ellos o ellas se están informando actualmente hay mucha gente que sigue suscrita como lo dije al periódico después de eso tenemos la emisora como tal hay tantas emisoras en este momento como usted se pueda imaginar hay tantas emisoras que uno dice ok ya vamos a ya vamos a avanzar entonces hay tantas emisoras que en la cantidad de emisoras que hay obviamente uno dice no pero es que cuál escucho otros ya no escuchamos emisoras sino que ya tenemos una playlist y solamente reproducimos la playlist pero va a depender 100% de nuestra edad para que esto se esté desarrollando de una u otra manera si fuera el caso donde usted y yo estamos posiblemente usted me va a decir miguel pero en mi caso yo prefiero estar escuchando una reproducción completa si pero hay personas que todavía siguen con el eslogan que tenían las emisoras que las emisoras decían y no se puede vivir sin radio porque decían que no se podía vivir sin radio porque obviamente estaban acostumbrados a estar escuchando música a través de una emisora como tal de una radio entonces es allí donde se vuelve importante el hecho de clasificar también en edad a quién tenemos y a cuál es nuestro público al que estamos llegando después tenemos el otro elemento por ahí del marketing convencional que es la televisión la televisión juega un papel fundamental me sorprendía que le decía yo a un equipo de trabajo ¿cuántos de ustedes ven las noticias de las cuatro de la mañana? y se me queda viendo el equipo de trabajo y me dice miguel ¿y quién se levanta a las cuatro de la mañana a ver noticias? y yo me puse a reír y dije ups solo los viejitos vemos noticias a esa hora y le digo yo y después me paso a las otras a las cinco y media de la mañana a seguir viendo televisión pero también viene el otro punto donde hay un cambio en el modo de informarnos porque obviamente los anuncios se iban desarrollando y la medida que los anuncios se iban desarrollando y así como avanzó la tecnología llegó el momento donde ya teníamos televisores con control remoto y al tener televisores con control remoto podíamos quitar el anuncio y saltarlo y podíamos saltarnos los anuncios y decíamos ok ese anuncio yo no lo veo porque no es de mi interés y por lo tanto no saltábamos el anuncio ya no lo veíamos y decíamos ok pasó el anuncio y punto y así fue como el anuncio se modernizó todo este proceso después de ello vino también el otro elemento que fue la cinematografía no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad que en la actualidad todavía está de ir a ver películas y las películas primero dan una cantidad de anuncios y después pasan la película si la película es a las 6 y 15 usted dice no, no hay problema tengo tiempo los primeros 20 minutos son de anuncios 15 minutos son de anuncios así es que llego a tiempo ¿por qué? porque obviamente estamos en el factor de que la televisión perdón de que la cinematografía también llevó la publicidad hasta este lugar como bien dijo uno de los compañeros todo esto representaba un costo altísimo por ejemplo él decía una página costaba aproximadamente 600 dólares significa que esa página estaba costando arriba de 5000 dólares diariamente en el año 2008 vino a El Salvador una empresa de venta de computadoras y esta empresa de venta de computadoras se dedicaba a vender a granel vendía cantidades exorbitantes de computadoras pero ellos todos los días aparecían publicados en los clasificados y era una página completa de clasificados cuando algunos estábamos en el medio como microempresario llegó el momento donde dijimos algunos ¿cómo vamos a competir contra ese monstruo? si él estaba invirtiendo 5000 dólares diariamente invertía en promedio en nuestro amado país 15000 dólares mensuales bueno si usted dice ¿y será que lograban sacar los costos? si sacaban los costos por lo siguiente porque ellos ganaban aproximadamente 25 a 30 dólares por cada máquina y por cada hora que ellos estaban ahí vendían en un promedio de 50 a 100 máquinas si usted lo hace en el tiempo de menor 50 máquinas por 30 dólares solo ahí estaban ganando 1500 dólares por cada hora multiplíquelo por las 8 horas que trabajaban y a cuánto asciende esa cantidad lograban sacar perfectamente el costo de la publicidad que se daba en este medio en radio era un poco más económica la cuña radial varía 100% de donde usted se esté anunciando si usted se anuncia en el grupo radial A B o C así es el costo en la actualidad también si usted se anuncia a través de televisión va a depender primero que el canal de televisión le acepte a usted porque aquí usted puede decir no yo tengo la plata yo puedo pagar lo que sea cuando eran colones costaba 50 mil colones un anuncio de 30 segundos cuando eran colones cuando esto se dolarizó obviamente andaba en un promedio de 3000 a 6000 dólares el anuncio de 30 segundos y usted podría decir no yo tengo los 6000 dólares los 10 mil dólares lo que valga el anuncio el punto es si el canal de televisión le decía si lo acepto como cliente si usted me dice Miguel todos los canales de televisión están dispuestos a aceptarnos como clientes no hay algunos que son bien selectos y dicen este es mi nicho de mercado y usted no entra en mi nicho lo siento mucho no tengo tiempo para su pauta publicitaria y en el caso del cine en su momento de la historia nosotros hacíamos unos proyectos que vendíamos productos y lo que hacíamos era alquilar las salas de cine el alquiler de la sala de cine para hace quizás unos 6 7 años andaba en un promedio de 150 a 300 dólares el alquiler de la sala y le ponían la película que usted quisiera eso costaba entonces veníamos algunos y como teníamos negocios por ahí regalábamos las entradas le decíamos a la gente venga aquí está tome aquí está un pase un pase un pase en la mañana estábamos haciendo el volanteo de pases y pasábamos la película a las 10 11 de la mañana de un día sábado pero los primeros 15 20 minutos previos a la película se hacía toda la publicidad del producto que nosotros estábamos vendiendo en ese momento nosotros recuperábamos la inversión de la sala ese mismo día y sacábamos buena ganancia al momento de alquilarla eran estrategias porque era lo más usual para ese tiempo la historia cambió ya lo vimos con el marketing la evolución y llegó al punto del marketing que hoy conocemos como el marketing digital y todo inició a través de computadoras el primer tipo de marketing se dio a través de las computadoras de escritorio no sé cuántos de ustedes tuvieron computadoras de color voy a decir blanca porque ese era el color supuestamente pero después se convertían en beige cuántos tuvieron de esas computadoras bienvenidos a mi generación ok entonces los que tuvimos de esas computadoras no sé qué tanta capacidad tenía la suya le voy a contar la capacidad de la mía la mía era una computadora extremadamente veloz tenía 128 de memoria RAM no 128 gigas verdad sino que 128 megabits de memoria RAM tenía un disco de unos privilegiados de 10 gigas de memoria RAM de perdón de almacenamiento era un disco privilegiado para ese tiempo en el caso del monitor que tenía su servidor era un monitor último modelo con un gran perdón la expresión para comprenderla con un gran trasero que tenía el monitor pero era último modelo porque era de 17 pulgadas a color ya habíamos pasado del monocromado y ya era a color el monitor entonces yo me sentí así como wow tengo una gran computadora así inició el marketing digital si usted me dice Miguel en ese momento no había marketing digital no con el nombre pero desde ahí empezó a iniciar desde ahí empezó pero no después de esto viene un poquito más de historia hasta clase de historia es acá aparte de marketing viene y se fue desarrollando y salen las computadoras portátiles en las computadoras portátiles habían de 15 de 17 de 19 pulgadas pero vieron los creadores de estos equipos que la gente estaba buscando equipo más pequeño y se pusieron de moda las mini de 10 pulgadas las mini tenían una capacidad bien básica pero funcionaban y muchos compramos la mini después vinieron las computadoras se deshicieron de estas y vinieron las computadoras otra vez portátiles más grandes y después de todo esto que estoy mencionando salió el señor que dijimos el día primero con su hermoso teléfono y aparte de su hermoso teléfono sacó su famosa tabla ¿se recuerdan? y cuando él saca su tabla se empiezan a desplazar a las computadoras ¿por qué? porque estaba más pequeña había suficiente almacenamiento había suficiente velocidad y por lo tanto se dijo estamos bien y de ahí surgen las tablets y hoy por hoy tenemos la cantidad de tablets que usted se puede imaginar en el mercado algunas con chip otras sin chip otras que tienen A otras que tienen B pero hay la cantidad de tablets que usted se imagina hoy en el mercado y ahí en la combinación de esto de las tablets y de todos los dispositivos inteligentes surgen las hermosas redes sociales cuando digo surgen es porque aquí se le da un mayor auge un mayor impacto surgen las redes sociales surgen los correos electrónicos surge todo el rollo de la comunicación masiva donde usted y yo teníamos el acceso a la información con un gesto así se le llama en el ámbito informático nosotros decimos un clic pero en el ámbito informático se conoce como un gesto y usted empezaba a hacer gestos en sus dispositivos y a ingresar a cuanta página a usted se le ocurriera preguntas comentarios quejas o reclamos que tenemos hasta acá todo claro gracias Silvia algún comentario que tengamos hasta acá Catherine todo claro gracias Miguel y la clase de historia que tiene que ver con el marketing digital todo porque viene el elemento en nuestra generación creemos que toda la gente está con un dispositivo móvil pero todavía hay gente que no utiliza dispositivos móviles y hay gente a la que podemos llegarle a través de otros medios los éxitos de las campañas publicitarias siempre se han caracterizado por estar presente en todos los medios posibles en este caso usted quiere éxito en sus campañas publicitarias usted debe tener la opción de estar presente en todos los medios posibles Silvia me imagino que lo hacen con la finalidad de poder hacernos entender que debemos estar presentes no solo en redes sino que también en bueno sigamos a tener la oportunidad en vallas publicitarias en el diario en todo incluso con la forma de pago me he fijado porque hay gente que ahora piensa que todo se puede pagar con tarjeta o por medio de transacción y hay personas que utilizan todavía el efectivo entonces sería bueno siempre tener todas las opciones así puedan pagar los clientes gracias Silvia efectivamente o sea debemos estar listos para todo y sabiendo que todo cambia de la noche a la mañana porque hoy dormimos con una tecnología pero al otro lado del mundo ya están utilizando una nueva tecnología entonces la historia va cambiando constantemente y el marketing digital es tan dinámico que va evolucionando de ventajas del marketing convencional que no podíamos hacer una segmentación específica que para poder saber a cuánta gente había llegado el anuncio de televisión teníamos que contratar a una empresa que hiciera llamadas y le dijera a usted muy buenas noches le saludamos de la empresa Los Tres Pollitos para consultarle está viendo televisión en este momento si estoy viendo televisión disculpe que canal de televisión está viendo en este momento estoy viendo el canal de televisión 5000 no sé si se dio cuenta que en el canal 5000 que anuncio pasó no fíjese que lo cambié ah muchas gracias muy amable pase una feliz noche no sé cuántos tuvimos esa experiencia de este tipo de llamadas todo a mí no me dejaban ver los programas de televisión bueno y a flor solo a nosotros dos no nos dejaban ver los programas en paz caían esas llamadas y era la única forma pero eso significaba un costo lo hace todavía estamos atrasados si lo sigue haciendo esta empresa porque obviamente hoy hay métodos más eficaces y eficientes de evaluar mi segmentación y de evaluar el impacto uno de ellos a través de la misma plataforma de meta donde yo puedo decir quiero vender el producto en San Salvador en el departamento o en el departamento de Santa Ana o en estos dos departamentos nada más de los 14 departamentos del Salvador yo quiero tener presencia solamente en dos y los segmentamos en ese nivel para que podamos llegar a más personas con el cable y el servicio gracias Ángela entonces y poder segmentarlo más puntual porque necesitamos llegar a las personas que en realidad van a comprar nuestro producto o nuestro servicio y no simplemente estar haciendo campañas publicitarias por hacerlas porque no tendrán ningún resultado aquí viene otro elemento ya para entrar un poquito en lo que es el marketing digital a tener presente lo siguiente ¿qué días cree usted que es más conveniente anunciarse? tal vez fines de semana jueves y domingo tal vez fines de semana jueves y domingo lunes dice Flor ok por las noches más que todo digo yo tal vez por las noches cuando ya que toda la gente absolutamente casi que la mayoría de la población ya está como que en su casa viendo el teléfono viendo el simulato viendo la tele las noticias porque lo que usted decía que hay pocas que hay poca gente que ve noticias pero yo todavía veo noticias o sea a veces la pongo a veces ya sea en la mañana o en la noche pero yo las veo en línea y aún y aún ahí o sea es un montón de anuncios y yo ay Dios o sea el noticiero dura una hora y es hora y media vea pero yo creo que es digo yo que pues en la noche fines de semana que la gente no trabaja la mayoría de gente domingos que no trabaja ok gracias Mayra gracias Flor bueno gracias a todos los que hablaron Jesús yo lo que pienso es que depende por ejemplo si es un evento o si es un producto bueno por ejemplo el caso de un evento yo siento de que un día antes de un día de paga verdad por ejemplo un 14 por poner un ejemplo y si es respecto a publicidad en redes sociales hay un formato que se llama 10 30 60 que se refiere que en la mañana las personas tienen 10 segundos para ver las cosas verdad que no hay que excederse de eso de ahí 30 segundos en el almuerzo y un minuto que después de las 6 cuando la gente está en su casa y si usted ha escuchado estoy siempre mencionando este término porque no quiero que ustedes vayan a decir Miguel dijo que solo esta forma hay por regla general los mejores días para hacer pautas en redes sociales son viernes tarde noche sábado todo el día y domingo todo el día hasta eso de las 9 de la noche como máximo el día domingo ahora voy a explicar el por qué esto no es que me lo saqué así de la manga verdad sino que hay estadísticas que lo demuestran las estadísticas demuestran que los seres humanos específicamente el común denominador salvadoreño consumimos redes sociales del día viernes en adelante cuando digo consumimos es que no le dedicamos 10 minutos sino que consumimos redes sociales traducido estamos cenando y estamos viendo las redes sociales estamos desayunando estamos almorzando etcétera y estamos ahí pendiente de las redes por regla general como recomendación se debería hacer de día viernes hasta el día domingo voy a ir con la contraparte si fuera marketing convencional qué día aparecen publicados las ofertas de empleo los lunes gracias y por qué no las publican el viernes porque el día lunes bueno da como el el margen para y ya que lo llamen a entrevistas o qué sé yo pero por lo menos en mi lógica verdad este yo no buscaría trabajo un día viernes porque ya viene el fin de semana y la gente está pensando en irse del fin de semana a descansar ya gracias Cecilia sí o sea estoy poniendo ese ejemplo para que ustedes vean cómo está desegmentado día lunes se publican las ofertas de empleo estoy hablando en periódico si usted me dice no Miguel si usted se mete a la página ABC de empleo todos los días y a toda hora hay sí pero por regla general en marketing convencional es día lunes lo mismo sucede por regla general son estos días aunque va a depender del producto o servicio por ejemplo otra recomendación que yo doy es que publiquemos Cecilia dígame antes de que yo mencione algo más sí pero también aplica lo de lo que le decía de los días lunes que por lo menos yo tenía la aplicación de computrabajo en el teléfono y cuando yo mandaba aplicaba a las plazas verdad me percaté que los primeros días de la semana como que revisaban como los currículos enviados pero como de jueves en la tarde noche o los días piernas ya no revisaban currículos no verificaban eso las empresas eso sí lo pude percatar en esa aplicación ok gracias sí entonces ahora por regla general yo también recomiendo lo siguiente va a depender de su producto o servicio y le explico yo recomiendo que usted haga pauta del 14 de cada mes hasta el 26 de cada mes miguel pero yo como todos los días por eso dije va a depender de su producto o servicio no me quiera fusilar desde ahí hasta acá verdad la ventaja cuando uno está lejos que no lo pueden hacer no mentira entonces por qué expreso esto hay empresas que pagan de manera a eso voy gracias por su ejemplo por lo que me está por lo que usted está preguntando voy con usted exactamente la voy a utilizar a usted como ejemplo flor hay empresas que pagan 14 nal cada 14 cada 28 14 28 pagan 14 nal por eso es recomendable que el día 14 usted haga la primera publicación no hable aquí estamos no se preocupe estamos leyendo y ahí vamos que se recupere pronto de verdad nuestros mejores deseos para usted entonces de manera 14 nal publicamos el 14 si a mí me pagaron 14 nal y yo veo su publicación yo tengo dinero y yo siempre he dicho cuando uno tiene pisto no le da sentimiento nada vale 50 dólares si para eso trabajo aquí está pero antes el día 13 vale un dólar ups no fíjate que no tengo verdad porque ok los salvadoreños entendimos este punto entonces en ese sentido de manera no hay pisto exacto de manera 14 nal es la primera paga segunda paga a los que les pagan valga la redundancia quincenal y quienes les pagan quincenal muchos de las empresas privadas y como los primeros 15 días no hay que pagar recibos en los primeros 15 días no hay que pagar casa en los primeros 15 días sobra la plata que después cuando lleguen al 30 es otra historia pero en los primeros 15 días la plata sobra entonces dice puedo también comprar ya llevo dos rubros ya voy a ir con su ejemplo ya llevo dos rubros tercero a los empleados gubernamentales les pagan del 20 al 26 algunos les pagan 20 algunos pensionados cobran en fecha 20 otros cobran en fecha 22 otros en 23 otros en 24 otros en 25 y aquellos que les pagan tarde que no los quieren les pagan el 26 a los empleados gubernamentales significa entonces que en este punto usted está abarcando todas las esferas económicas ahora bien dije que yo como todos los días y no voy a comer solamente esos 12 días ¿verdad? y se hace por ejemplo Flor me acaba de decir que ella tiene un salón de belleza sé que no puede hablar pero voy a hablarlo bajo la experiencia de familia tengo esposa e hija eso significa tengo dos mujeres hago la aclaración previa para que no se vaya a interpretar mal ¿verdad? tengo dos mujeres en casa traducido el tinte el tinte se lo hicieron el día 15 porque ese día nos pagaron cuando toca el valga la redundancia el retoque dentro de 15 días y dentro de 15 días no tengo piso porque ya para el 30 ya dije tengo que pagar todo lo demás pero como dentro de 15 días hay que hacer el retoque ¿qué se hace? se guarda para el cabello se guarda para las uñas se guarda para qué sé yo ok el 15 el 20 me voy a ir 5 días después el 20 otra vez se hace el recorte y todo habemos algunos que mensualmente le vamos a sacar punta ¿sí? y si mensualmente le sacamos punta significa que tenemos ahí un parámetro también de servicio donde yo voy a hacer fidelización de clientes a través de las ofertas que estoy lanzando les conquisté el día 15 el día 26 pero yo les voy a tratar de mantener como clientes todo el tiempo ahora eso con empleados pero también vámonos al otro elemento hay aproximadamente según las estadísticas el 70% de la población económicamente activa de nuestro país tiene un trabajo informal significa que si tenemos un trabajo informal todos los días nos caen los centavitos vendimos un churro y ya nos quedaron X cantidades de centavos o de dólares por ese churro que vendimos entonces con ellos aplica las campañas que estoy diciendo de fin de semana otro elemento por ejemplo el benchmarking me permite a mí imitar al líder hubo una empresa que supo muy bien esta estrategia y la voy a retomar por ello no sé si ustedes se recuerdan quién utilizaba el eslogan miércoles frescos super selecto gracias ya ve cómo está deposicionado en la mente ¿verdad? pero el día miércoles era de frutas y verduras el día martes era carnes el día lunes era no me acuerdo el día jueves no me acuerdo pero igual ya notaron que era más por frutas y verduras lo de su servidor ¿verdad? pero cada día ellos tenían una oferta hay una empresa que se dedica a impresión digital y esta empresa que se dedica a las impresiones digitales para mí fue interesante me dijo si usted imprime el full cótex el día lunes se lo vamos a dejar en 45 centavos en cambio si lo imprime el día martes le cuesta 60 y yo ah son 15 centavos hay que ahorrarlos la primera vez pade los 60 de ahí en adelante solo imprimía ese producto día lunes no más después ellos tenían toda una gama de lunes a sábado que se vendía otro ejemplo de esto hay un producto en nuestro país que lo primero que usted hace o lo primero que le dicen es ¿qué tipo de pan? ¿qué empresa es esta? ajá cabales se iba a decir el que ya no vende los guau los más baratos sí el que ya no los vende y los vende más caro bueno hagamos la protesta pública ajá exacto esta empresa tiene lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ¿qué está logrando? simplemente flujo de efectivo constante entonces ¿de qué va a depender Miguel que yo haga una u otra publicación? va a depender 100% de cuál sea nuestro rubro de trabajo pero por ejemplo yo le recomendaría que de lunes a jueves usted le invierta un dólar a la publicidad digital de lunes a jueves por ejemplo de viernes sábado y domingo le ponga 2-3 dólares cada día ¿por qué la diferencia? porque de lunes a jueves solamente nos va a permitir mantenernos en la mente de las personas y presentes en los medios digitales viernes sábado y domingo necesitamos presionar para que lleguen nos compren y hagamos entrega prueba de ello los que vendemos de manera online ¿qué día entregamos? va en la misma línea entre más presencia usted tiene en los medios más seguidores va a tener hice una publicación de un video un paréntesis de un video absurdo de verdad absurdo el video pero quise ver qué tanta que tanta gente ha llegado en cuestión de menos de una semana lo han visto 11 mil personas en una semana y yo me quedé guau qué gran influencer soy 11 mil personas en una semana para mí es así como guau ¿por qué? porque yo casi no publico nada en redes sociales porque mi área es otra en este momento laboralmente hablando yo casi no lo hago solamente doy la asesoría para cómo se hace y estoy supervisando pero en redes propias yo no lo hago pero dije si llegué a 11 mil en una semana o sea que si empiezo a publicar cosas mías a cuántos puedo llegar hago la aclaración de esos 11 mil solamente 75 personas me dieron me gusta fue la gran cantidad pero fue algo en una semana fue algo si usted me dice no Miguel eso es ridículo yo tengo 5 mil que me dan like ok yo no llego a esos niveles insisto porque mi presencia en los medios como Miguel Cruz está solamente en esto pero mi presencia o el sello de Miguel Cruz bajo otras empresas allí sí yo le puedo decir tenemos empresas en este momento aproximadamente con más de 100 mil seguidores que las estamos ahí impulsando y estas empresas tienen un montón de gente que les está siguiendo y obviamente les está comprando el producto entonces en ese sentido para obtener mayor tráfico necesitamos sí o sí tener presencia por lo tanto la inversión semanal que yo le recomendaría para iniciar más adelante voy a explicar con detalle esto la inversión que yo le recomendaría que no exceda de los 10 dólares semanales para iniciar si usted me dice no Miguel yo le voy a meter 100 dólares semanales tiene la libertad de hacerlo pero para iniciar con 10 para que usted empiece a hacer la prueba y empiece a jugar por ahí con la presencia que tiene ok preguntas comentarios quejas o reclamos hasta este momento yo 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 tengo una duda porque porque si siempre he tenido eso de y qué tal si pago publicidad y qué tal si me aviento vea pero a veces pienso que si lo hago o sea no sé y me van a comenzar a caer un montón de mensajes no voy a poder responder se me van a olvidar los pedidos no voy a poder anotar no voy a por el hecho de que o sea siento que ya invertir en publicidad obviamente uno siempre piensa como que pues llamar más clientes hacer crecer el negocio sí o sea pero o sea y si de la nada por tanta no es que uno diga ay pero siempre hay que ser como que optimista y decir no si me van a topar esa bandeja de messenger o sea ajá entonces y si en lugar de venir y ponerme alegre digamos porque me comienzan a preguntar y todo comienza a decaer mi trabajo o la calidad de mi trabajo por eso y muchas veces eso por lo menos a mí me ha detenido a hacer una inversión en eso en publicidad porque hay un montón de gente o sea que que lo mira incluso a veces por ejemplo solo publico algo y de verdad a veces son pues no es de todos los días pero son hasta 20 chat en un día que quizás yo no me conecté digamos tuve que ir a comprar y me desaparecí por darle un ejemplo entonces allí es donde entra el el como se llama o sea eso de que si lo hago si invierto no invierto o que no sé está ese miedo también de perder como que un poquito las riendas o el control de la buena calidad o el buen servicio que quizás puedo yo estar dando en este momento entonces sí me gustaría tal vez que me ayudara un poquito porque me he quedado así con eso porque eso de invertir en publicidad sí me ha llamado la atención muchas veces pero es como de Dios le recomiendo Mayra y a todos pero Mayra y a Flor que son las dos que estaban comentando por ahí les recomiendo que inicien así básico con un dólar inicienlo lo más lo más básico posible en la medida que ustedes vayan creciendo va a llegar el momento donde ustedes van a poder subcontratar a alguien o contratar a alguien para que administre las redes Silvia nos iba a decir algo tengo una consulta que siempre me he hecho como ruido me he fijado que ponen que han invertido un dólar que han invertido dinero en las redes pero yo quisiera saber cómo es la forma en que ustedes invierten ese dinero lo hacen por medio de tarjeta efectivo no sé cómo es que se hace ese pago porque esto es como lo que no tengo entendido para hacer publicidad por medio por lo menos de Facebook o Instagram esa es mi duda se hace por medio de tarjeta y yo recomiendo que usted tenga una cuenta bancaria lo voy a hablar más adelante todo eso yo recomiendo que usted tenga una cuenta bancaria exclusivamente para eso y que en esa cuenta bancaria si usted va a invertir cinco dólares solo cinco dólares tenga no tenga más esa es la recomendación Silvia para evitar que se generen mayores cobros y para evitar que si nos descuidamos y por error no le pusimos un dólar si no le pusimos cien ese mínimo error lo estamos previendo antes de que nos pase una factura grande ok si es recomendable Moisés publicar en los grupos es recomendable siempre donde usted pueda tener presencia hágalo donde podamos estar hagámoslo porque eso nos va a llevar a mayor éxito bien agradezco una noche más que estamos conectados gracias por todo espero que siga siendo de su interés el marketing siempre si lo vamos a hacer en la medida que vayamos avanzando yo les voy a enseñar todo eso poco a poco lo vamos a ir haciendo así es que sigamos acá sigamos aprendiendo y vamos a irlo viendo gracias por todo gracias por esta noche gracias 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 a todos feliz noche la grabación estará en en youtube el día de mañana temprano ok feliz noche cuídense gracias 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 por ver el video.